La campaña por el sí en la consulta popular continúa. Una nueva organización se presentó en Quito, mientras otras preparan sus actividades proselitistas para los próximos días. Francisco Garcés con el resumen. Hoy el Frente Amplio y Progresista, movimiento que agrupará a más de 100 organizaciones de todo tipo, arrancó la campaña por el sí en la consulta del próximo 4 de febrero. El principal actor en el evento fue el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien también es dirigente nacional de Alianza País. Él llamó a sus simpatizantes a votar sí, entre otras cosas, para luchar contra la corrupción. Porque no es justo que algunos miserables, no todos los que somos de izquierda y los que somos de país, somos corruptos, sino que algunos miserables usufructuaron de esos dineros para su propio beneficio. Y por eso sí, para que vayan a la cárcel, por eso sí, para que devuelvan el dinero robado. Y rechazó el argumento de que la consulta es inconstitucional, como lo aseguran las organizaciones que proponen el voto por el no. Y ustedes, nosotros, decidiremos lo que consideramos frente al futuro, que más democrático y que más constitucional que la consulta popular. En cambio, Unidad Popular ya recorre las calles de todo el país entregando materiales con el mensaje por el sí en la consulta. Natacha Rojas, dirigente de ese partido, explicó cómo se realiza la campaña. Estamos manteniendo reuniones por cada una de las zonas, entregando los materiales y comprometiéndole a la militancia que salga a plazas, a parques, a comunidades, a mercados, a barrios populares, con la finalidad de discutir las preguntas de la consulta popular. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, informó que la campaña se hace con 5 mil voluntarios y que ya se unen organizaciones para unificar el mensaje por el sí. Tenemos con las organizaciones del Frente Popular, el Seguro Campesino, los comerciantes minoristas, algunas centrales sindicales. Aspiramos a que con Pachacute y otras fuerzas afines podamos tener una coordinación que también en la campaña, tanto en las calles como en las franjas electorales, funcione. Las organizaciones que impulsan el voto por el no preparan también sus campañas, pero este jueves no tuvieron actividades públicas.